Realmente creo que hoy mi sangre española heredada por mis padres corre con mucha fluidez y temo que hasta que la emoción que me embargue, que les embargue a todos nosotros, se me note en cualquier momento. Es una visita muy esperada, muy deseada, porque tenemos un pedacito de España en la representación de la embajada. El señor nos está representando a todos los españoles y para nosotros es un gusto tenerlo, es una satisfacción decir, otra vez hay un embajador, es España presente en este rincón de España. Es un provecho histórico, ¿no?, para esta comisión directiva. Sí, claro que sí, porque desde 1947 que no venía un embajador, vino el primer embajador cuando fue la Sebastián Elcano que visitó la base naval Puerto Belgrano y no hay actas que registren otra visita. Así que después de mucho tiempo volvemos a disfrutar de la presencia de un embajador. Un embajador gallego también, bien de Galicia. Bueno, antes que nada, bienvenido aquí a la ciudad de Punta Alta. Gracias, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, sobre todo, cuando me dicen que es la primera vez en 70 u 80 años que no recibían la visita de un embajador de España. Yo comprendo a mis antecesores, porque la verdad es que la Argentina es muy grande, tenemos muchas cosas que hacer, muchos intereses de los que cuidar, y además la Argentina está llena de españoles, o sea que si nos dedicáramos a visitarlos a todos, pues no alcanzaríamos y desde luego no podríamos hacer otra cosa. Pero yo creo que es importante de vez en cuando, sobre todo es importante para mí, por lo bien que me siento, de ver que hay gente, compatriotas míos, que llevan aquí en algunos casos toda la vida, en otros casos muchos años, y que se siguen sintiendo absolutamente españoles. Y en alguna manera, pues no hace falta que venga yo aquí, ni que vengan los embajadores, porque ya todos los días estamos magníficamente representados por gente como Estela. De todos modos, para mí es muy emotivo y muy, muy... Es un profundo motivo de orgullo y de satisfacción, pues estar aquí. España ha mantenido desde siempre el servicio exterior, no sé si distante de las cuestiones políticas más cotidianas, pero si hay una regla de oro. Pero bueno, ahora que pareciera todo despejarse desde el punto de vista de la institucionalidad, ¿hay esperanzas de abrigar el retorno de programas de intercambio, programas de fomento fundamentalmente a instituciones en el exterior, como son las sociedades españolas en Argentina? Bueno, eso no lo hemos dejado nunca, ¿no? Aunque es verdad que en los últimos cuatro años hemos tenido largos periodos de gobiernos en funciones, pero no quiere decir que los gobiernos en funciones no puedan gestionar esas cosas. Sí es verdad que desde el punto de vista presupuestario tenemos un presupuesto que ya data de hace tres años. Las cosas han cambiado mucho desde hace tres años, el ciclo económico ha cambiado en España. Desgraciadamente lo que se ve venir no es mejor que lo que teníamos y habrá que tomar medidas. Pero evidentemente en el momento en que haya un presupuesto nuevo, pues yo no tengo ninguna duda de que esas cifras se actualizarán y podremos, no digo volver a la actividad normal porque nunca la hemos abandonado, pero sí a una actividad un poco más fortalecida. ¿Le ocurrió la obra, se está haciendo en la sala de teatro, o qué le pareció? Bueno, me parece una pica en Flandes, como decimos nosotros. Considerando cuáles son las limitaciones, a mí me parece que es casi increíble que alguien, alguien que tenemos aquí, pues haya asumido la tarea. En realidad yo estoy seguro que ella lo hace sobre todo por un compromiso con lo que significa España y también me imagino que de alguna manera, como recuerdo a sus padres, porque su padre además fue directivo o presidente de la asociación y supongo que uno quiere que las instituciones a las que sus padres han estado vinculados, pues no solo se mantengan en el tiempo, sino que recuperen el vigor y el brillo que antes tuvieron. Y debo decir que si esa era tu intención, Estela, pues lo has logrado absolutamente y estoy seguro de que tus padres, en algún sitio, estarán muy orgullosos de su hija. ¿Qué lo decidió, lo definió, llegar, desembarcar aquí en nuestra ciudad? Bueno, a mí me dijeron que había una actividad... Bueno, yo procuro ir más o menos en la medida de mis posibilidades, que como digo no son muchas, pero procuro ir a los, por lo menos a los sitios donde hay más concentración de españoles. Bahía Blanca es uno de esos sitios y entonces me hablaron del Teatro Español de Punta Alta y me pareció obligatorio venir aquí. Desgraciadamente no vengo con recursos, pero sí vengo con un mensaje de apoyo, con un mensaje de ánimo y para que sepan quienes están empeñados en esa tarea, pues que no están solos y que somos muchos, somos 41 o 42 millones de españoles los que valoramos su trabajo y se lo agradecemos mucho. Finalmente, embajador, bueno, una pregunta así del contexto. En la semana, una de las principales empresas de España en América Latina anunció la salida de sus inversiones en Argentina. ¿Cómo se entiende lo de Telefónica? No, no, es que no, no es exactamente así. Lo que ha hecho Telefónica es segregar de la matriz principal los negocios que tiene en América Latina, a excepción de los de Brasil, que son, si no me equivoco, México, Perú, Argentina y Chile. No es que los vaya a vender, simplemente ha creado una nueva empresa con los cuatro y ha declarado que necesita inversores y que está abierto a inversores. Abrirse a inversores puede querer decir que aparece un inversor que lo que quiere es comprarlo, pero puede querer decir que aparecen dos o tres inversores que lo que quieren es participar en el negocio y unirse a la inversión. O sea que no es exacto decir que se van, yo espero que no se vayan, pero sí comprendo que necesitaban por razones del deterioro permanente del valor de la acción en España segregar los negocios más rentables de los que no lo son tanto. Pero no, de momento no se van.